¡Alojua! ¡Alojua! ¡Qué buen ritmo de los hitos que todos ustedes esperaban! ¡Bamba! Yo sé que baila Tumamba Bamba, yo sé que baila Tumamba Bamba, yo sé que baila Tumamba Bamba, yo sé que baila Tumamba Un nuevo ritmo, sabroso pa' bailar Traen los hitos con sus nuevos tumbá Ya todo limpa, queremos alegrar Ahí viene el ritmo, guitarra y tumba todos Dice Bambam, yo sé que baila Bambam 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 Ya todo el mundo viene a divertirse Con este ritmo, te invita a vacilar Cuando tú quieras gozar el guacuacón Vienes a verlo, que vas a aprender Dice Eso Pura salsa, sí ¡Suscríbete al canal! Mamá, yo sé que baila tu mamá Mamá, yo sé que baila tu mamá Todas las chicas que quieran divertirse Y con el ritmo de los quintos ya Para que apretan, tienen que ser así Y no aguanto, todos a gozar Mamá, yo sé que baila tu mamá 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 Mamá ¡Gracias!